El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. Compartimos con ustedes esta reflexión del maestro Fernando C.P. de Herrera. Propósito de vida. A diferencia de cualquier otro ser vivo de nuestro planeta, los humanos somos capaces de darle un sentido o propósito a nuestra existencia. Así como sucede con la identidad, darle a nuestra vida un propósito nos distingue y nos reafirma como humanos. Ninguna otra especie en el planeta ha demostrado poseer la capacidad de darle un sentido a su vivir. Aún en el caso de que existan otros seres vivos en otras partes del universo, no necesariamente habrían desarrollado la capacidad de otorgarle un significado a sus existencias. Tener un propósito es guiar la vida a través de la intención de lograr algo que nos resulte importante o significativo. Y que tiene consecuencias para el mundo más allá de la persona misma. Al estar basado en la identidad, el propósito de cada persona es único y específico. Puede haber dos personas que definan el propósito en sus vidas con las mismas palabras. Pero el contexto, la carga genética, la educación que recibieron o la manera de interpretar dichas palabras, los hace vivir su propósito de manera diferente. El propósito es tan personal que nadie puede cumplir el de otra persona. Podrá darle continuidad, unirse a él, complementarlo, pero su individualidad lo hará un propósito que se vive de forma diferente. El propósito, por lo tanto, es un compromiso personal permanente con lo que la persona desea alcanzar o trabajar a lo largo de toda su vida. Es un fin existencial central, autoorganizado que organiza y estimula las metas, administra las conductas y provee un sentido de significado. Darle un propósito a la vida acarrea grandes beneficios para la persona que lo define. Y se esfuerza por cumplirlo. Pues le permite tener una vida que vale la pena vivir. En la que está presente el bienestar, la felicidad, el optimismo, y a su vez le protege contra los factores estresantes de la vida. Y facilita la consolidación de su identidad, dándole sentido y unidad a sus experiencias pasadas, encontrándoles un significado. Y a sus imágenes futuras. Poseer una vida con sentido ayuda a los individuos a recuperarse más fácilmente de los fracasos y a desarrollar mejores habilidades para enfrentar los problemas, pues generalmente se acompaña de esperanza, gratitud, salud, alta autoestima y empoderamiento personal. También se vincula a la espiritualidad y la religiosidad. De hecho, los científicos que han desarrollado la llamada teoría de la misión en la vida, han encontrado que tener una misión o propósito es la esencia de la existencia en los humanos, que nos permite darle un orden. Al igual que la identidad, el propósito se define a partir de la exploración y del compromiso, pues ambas son facetas del yo que se encuentran estrechamente vinculadas. Identidad y propósito se consolidan a partir de ciclos en los que la identidad definida, aunque no esté totalmente o se pueda ajustar después, ayuda a establecer un propósito. Y la ejecución de éste contribuirá positivamente como elemento de exploración que afinará la identidad y el compromiso con la misma y que continuará así creando un círculo virtuoso. Por el contrario, personas que no han dado un propósito a sus vidas tenderán a experimentar menores niveles de bienestar, con la posibilidad de conducirlos a estados depresivos que pueden provocar identidades más negativas y, por lo tanto, crear un círculo vicioso de deterioro de la identidad y del propósito. Infofamilia Los trabajadores de Santander no tendrán que responder llamadas fuera de su horario laboral. El Banco Santander y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo para la homologación de las condiciones laborales de la plantilla de la entidad, la de Popular y Pastor, que establecen medidas para que los trabajadores puedan desconectar fuera del horario de trabajo. Lo que se conoce como desconexión digital, supondrá que los trabajadores de Santander, Popular y Pastor, no estarán obligados a contestar llamadas, mensajes y correos relacionados con su trabajo fuera de su horario, según ha explicado a EFE Fuentes de la Negociación. Se trata así de incorporar nuevas medidas de adaptación de las relaciones laborales al nuevo entorno digital, en lo que constituye una de las medidas de la reforma laboral introducida en Francia y que trata de asegurar el respeto del tiempo de vacaciones y de descanso, así como la vida personal y familiar. Se pretende también promover el uso de la tecnología, con acciones de sensibilización para un uso razonable y responsable, para facilitar la optimización del tiempo de trabajo y fomentar la racionalización del tiempo de los profesionales en reuniones. Igualmente, mediante ese principio de acuerdo, Santander abrirá por la tarde 500 oficinas Smart Red, que son sucursales más grandes y que prestan especial atención a dar un trato más personal y de asesoramiento al cliente. Los trabajadores podrán entrar a trabajar de 8 y media a 9 horas y saldrán a las 14 y media horas. Por la tarde, también tendrán horario flexible de entrada, de 16 a 16 y media, con dos horas de trabajo, dos tardes a la semana, para configurar un total de 100 tardes al año. Así ha alcanzado un principio de acuerdo para la equiparación de las condiciones laborales de su plantilla, la de Popular y Pastor. Se trata así de incorporar nuevas medidas de adaptación de las relaciones laborales al nuevo entorno digital. Lo que se escucha en los pasillos ¿Qué servicios crees que brinda el CEPAS? Tal vez temas con la familia, donde intervenga la educación familiar y todo lo que sea la unión entre ellos. Pues supongo que la educación familiar y la unión familiar, la unión que hay entre la sociedad, la familia y que existe en nuestro entorno. Imagino que tiene algo que ver con dar apoyo a las personas que trabajan o estudian en la UPEP y tienen algún hijo o algo así que cuidar. No sé, tal vez también como atención al niño, como cuidarlo en lo que trabajan o estudian. Y tal vez un poco también orientado a la educación. Siento que servicios tal vez por si hay algún problema, si un estudiante tiene algún problema familiar, también dar apoyo médico a un hijo de un estudiante o de un trabajador. ¿Como talleres de padres de familia o algo así? Pues no estoy segura, pero suena como algún tipo de terapia familiar o algo así. Creo que brindan ayuda psicológica para la familia. Bueno, creo que de alguna manera lleva a brindar ayuda a las familias, ya sea recibir alguna terapia psicológica o una manera de integrarlas. Nuestro tema del día. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al programa Familias Caminando. Los saludamos como todos los lunes. Estamos hoy muy contentos, contentas, porque tenemos la visita de José Carlos Ortiz, mi hijo en vulva. Así es. Lo pronuncié bien. Muy bien, sí. Él es el nuevo director del CEFAS, del Centro de Estudio de Familia, aquí de la universidad. Y bueno, hoy nos acompaña. Y bueno, como todos los lunes también está con nosotros Dani Terugis. Hola, Carlos. Hola, Daniel. Acompañándonos en el programa. Y bueno, hoy nos da mucho gusto recibir a Carlos, porque está de recién ingreso en la universidad. Él va a estar a cargo del área de familia, de la dirección del CEFAS. Y bueno, lo quisimos invitar el día de hoy, pues primero para que el auditorio lo conozca, lo ubique. Y para que él nos platique un poco cuál es el nuevo rumbo del CEFAS, qué va a ser. Bueno, ya platicaremos con él. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Bienvenido. Gracias por invitarme por aquí. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con que nos cuentes un poco dónde estudiaste? Ahora sí que quién eres tú. Ok. ¿Quién eres? Bueno, a grandes rasgos. Y yo creo que, bueno, lo primero a mencionar es que soy esposo. Este próximo domingo cumplimos un año de casados. Qué padre, felicidad. En casados. Gracias. Soy hijo de familia también. Soy hermano, el mayor de tres hermanos. Y siempre me han apasionado mucho estos temas de familia, del amor, de la educación sexual afectiva. Y me parece que hay un gran reto, una gran oportunidad, más ahora en nuestros tiempos, en todos estos temas. Y pues justamente por eso andamos por acá. Yo he estado en lo que es la coordinación de servicio social de líderes estudiantiles en una institución. Coordiné una maestría en ciencias humanas en otra institución también. Y siempre he estado muy metido en lo que es la docencia en materias relacionadas con sexualidad, afectividad, familia. Más enfocado sobre todo a lo que es noviazgo, relación de pareja. Catequesis del amor humano en un sentido pastoral. Teología del cuerpo. Y pues son temas que me llaman mucho la atención y en los que he encontrado, sobre todo, una vocación personal. Qué padre. Muy bien. De licenciatura, ¿qué eres? Sí. De licenciatura yo estudié Administración de Proyectos de Tecnologías de la Información y la maestría en Educación. Ahorita actualmente me encuentro estudiando la maestría en familia y pues vamos empezándola. Muy bien. Sí. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. Tienes todos los elementos para echar adelante el CEPA, retomar lo que ya se ha hecho para seguirle. Cuéntanos un poco de qué planes o qué nos traemos entre manos. Bueno, antes que eso, sí me gustaría compartir con nuestra audiencia, con los radioescuchas, un poco el panorama y hacia los retos que yo creo que pueden ayudar a dar ciertas luces. Ya los proyectos concretos que se están llevando ahorita en el CEPAS. Yo sí creo que una de las labores más nobles que puede tener el ser humano es la educación, pero también considero que hay una gran laguna todavía en lo que respecta a la educación en el amor. Coincido contigo concretamente. Sí, como que muchas veces tenemos mucha profesionalización en otras áreas, pero en lo que respecta a la formación, el amor, el construir estas relaciones que es de las… Lo que nos va a hacer felices. Lo que nos va a hacer felices, lo que más impacto va a tener en nuestra vida, pues muchas veces no le dedicamos tanto tiempo, yo creo. Los pocos esfuerzos ahí que encontramos en este sentido, yo creo que se abarcan muchas veces de una visión muy reduccionista, que se enfocan solamente, por ejemplo, en lo biológico o en lo social, en alguna dimensión de la persona. O incluso vemos iniciativas que son muy extremistas, que se quedan solo, por ejemplo, en el hedonismo, una propuesta hedonista, una propuesta permisivista, o del otro lado, una propuesta totalmente puritana. Yo creo que hace falta, y son pocos los esfuerzos que realmente se dedican a la formación integral de la persona en todas sus dimensiones. En un personalismo. El personalismo, así es. Y pues yo creo que es muy necesario, y tiene ahí una gran responsabilidad y reto el Centro de Estudios de Familia, en esta reconstrucción de lo que se llama el tejido social. Sí. También, pues yo creo que de aquí partimos a ver la necesidad, debemos estar conscientes de que es necesario integrar a todo el mapa de actores que hay en nuestra sociedad. No es labor solamente de uno, principalmente, sí, por ejemplo, de los padres de familia, como lo vemos ahí en el proyecto de Dialogando en Familia, que ahí dirige Sdani. Y yo creo que debemos integrar a todos estos actores a un mismo objetivo que es justamente el amor. Un amor duradero, un amor sustentable, un amor sólido, por decirlo de cierta manera, en el que tanto padres de familia, instituciones educativas, la empresa, el gobierno, todos estén apuntando hacia este objetivo. Todos nos sumemos al barco. Al barco. Sí, exactamente. No, pues muy bien. Y entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene? Tenemos ahorita en el CEFAS varias áreas muy definidas relacionadas con esto que mencionamos del mapa de actores. Está el área de vinculación que dirige aquí, Cristi, y que justamente busca hacer esta integración de todos estos actores y que es un reto enorme en la vinculación. Hacer, sumar. Así es. Sí, sumar. Si ya hay esfuerzos hechos, el poder sumar y no trabajar doble, ¿no? Eso lo comentábamos siempre, ¿no? El quien trabaja para familia no ve a las otras instituciones que trabajan para familia como competencia, sino todo lo contrario, como aleados donde podemos sumarnos. Si lo vemos como competencia, no estamos trabajando para la familia porque precisamente ese sumarnos, hacernos fuertes, ya de por sí el mundo está como está como para ponernos el pie entre nosotros que estamos trabajando por lo mismo, ¿no? Entonces, a mí sí me parece clave estas posibles alianzas, estas posibles sinergias, ¿para qué? Para hacer mucho más fuerte este sentido de trabajar por el amor, por la persona, el matrimonio y la familia, ¿no? Así es. Sí, este, integrar y, este, sumar esfuerzos y también ser conscientes de que todos somos humanos y de que todos tenemos errores, somos perfectibles y, pues, ver qué son aquellas cosas, este, aquellos talentos, aquellas fortalezas que podemos, pues, tomar para que cada quien aportando lo mejor de cada uno podamos construir hacia un objetivo más grande en la relación del amor. ¿Qué tenemos en la investigación? En la investigación, también, este, en el CEFAS, este, estamos muy conscientes de que las nuevas generaciones ya no solo nos piden enfocarnos en lo que mencionaba el doctor Richard Waysworth, habla sobre una prevención de desastres. Muchas veces nos enfocamos solo en esta parte de investigación y de formación, en lo que es una prevención de desastres, prevenir enfermedades de transmisión sexual, prevenir un embarazo, que, si bien es algo importante, no lo es todo, y los jóvenes hoy nos piden más que nada, y yo creo que en general todas las personas, ir todavía más allá. Yo creo que esta propuesta que hablábamos al inicio, una propuesta integral, también las personas buscamos mucho, y más en las nuevas generaciones, como comentaba, el hecho de que es importante también aprender a cómo comunicarnos, cómo relacionarnos con el otro, saber cómo o cuándo iniciar una relación de noviazgo, cuándo continuarla, cuándo terminarla. Cuándo terminarla. Entonces, en la parte de la investigación y la formación, tenemos un gran reto en ese sentido. Ya hay varias iniciativas ahí que se están trabajando, pero hay muchísimo por hacer, porque, pues como decíamos al principio, hay una gran laguna, un gran reto todavía por abordar en ese sentido. Muy bien. Entonces, en la investigación es profundizar en estos temas, y sacaremos alguna revista, sacaremos alguna... Así es, uno de los proyectos ahorita más fuertes, y que yo creo que es un gran logro ahí, también con los esfuerzos del doctor Navarro, que es la revista Correlatos. Busca hacer esta revista interdisciplinaria en temas de familia. Yo creo que podemos encontrar revistas especializadas en familia, especializadas en diversos temas, pero una revista que englobe todo esto a un nivel de investigación, que la tira es que sea internacional. Este, te comparto ahorita, estamos ya a punto de recibir lo que es el ISSN, y pues a partir de ahí es arrancarnos con el primer número, y este, continuar ya con los que siguen, y va a ser una labor ahí de hacer mucho vínculo con todos estos investigadores que pueden y han aportado al tema de familia. De hecho, hay un gran reto también en la vinculación es, pues también buscar personas, ¿no? Que quieran colaborar, que quieran escribir, porque al final si es un... o sea, sacar una revista entiendo que es mensual, ¿no? Si es mensual. Esta va a ser semestral. Ahorita la... Bueno, igual hay que... No es nada más fácil sacar. Para lograr que haya buenos artículos. A menos que saques puras fotos, ¿no? Sí, exacto. Sí, será mensual, pero... Está padre ahí poder colaborar en que investigadores, pues quieran, quieran ahí escribir algo para la revista, ¿no? Así es. Y que no se quedara solo en la revista y transmitirlo también tanto a senadores, diputados... Claro, sí, que más gente, que muchísima gente la conozca. La conozca, así es. Que impacte en muchos sectores. Muy padre. Les parece que nos vayamos a unos comerciales y si quieren regresamos para ver qué está haciendo el CEFAS en el sentido de este de prevención, en la parte formativa, porque rumbo vamos. Claro que sí, sí, claro que sí. Ahorita regresamos. Te gustaría crear o mejorar dispositivos para el servicio de seres vivos, tales como prótesis, órtesis e instrumental biomédico. ¿Qué estás esperando? La Escuela de Ingeniería Biónica de la UPAEF te invita a conocer cómo un ingeniero biónico domina y aplica las habilidades de elementos mecánicos, electrónicos y biológicos en las personas. Conoce nuestro plan de estudios conformado por nueve cuatrimestres con líneas terminales en diseño y manufactura de prótesis, emprendedores e instrumentación biomédica. Con un campo de trabajo que va desde el sector salud, automotriz y aeroespacial. Para más información, comunícate al teléfono 229-9400 extensión 7146 o consulta la página www.upaef.mx. Ingeniería Biónica. Calidad de vida en tus manos. Haz lo tuyo. Hazlo UPAEF. La Facultad de Psicología y el Mecanato de Artes Humanidades te invitan al diplomado Supervisión en Orientación Vocacional y Profesional. Ven y adquiere los conocimientos necesarios para la elaboración de perfiles personalizados que faciliten la orientación vocacional y el plan de vida. Analiza, diagnostica y aplica tus conocimientos en el ámbito laboral para brindar un servicio de calidad que permita el encuentro de la vocación y la correcta toma de decisiones. Para mayor información, contáctanos al 229-9400 extensión 7585 o visita nuestra página www.upaef.mx-desarrollo-profesional. Transformo mi futuro. Soy UPAEF. Transformo mi futuro. Transformo mi futuro. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Regresamos, no son días, regresamos al programa Familias Caminando. Tenemos a Carlos Ortiz Mugenburg, que es nuestro nuevo director del CEFAS, que nos está platicando pues todo lo que viene con el CEFAS, algunos planes que hay, nos platicó ya un poco su trayectoria, lo que ha hecho, y ¿qué les parece si seguimos ahora con, que nos platiques Carlos, ¿qué es lo que está como en puerta en el CEFAS? ¿Cuáles son los proyectos más inmediatos que hay? ¿Te parece? Muy bien, este, proyectos sobre todo, este, platicamos ahorita en el corte, la parte de proyectos formativos, que yo creo que siempre es muy importante, sí tener las luces, las bases de la investigación, pero no podemos dejar de, de formar, este, a las nuevas generaciones y a las generaciones, este, actuales. Tenemos, por ejemplo, ahí una, bueno, nuestro gran evento anual, que es las jornadas de la familia, cuyo propósito no solamente es enfocarse en, en lo formativo, sino también en, en este, hacer relaciones, en esta vinculación, también, este, fomentar la investigación, y, este, es un, un proyecto muy grande, que, pues, se planea, ya, este, desde ahorita, y, y, pues, del, de los que mayor impacto, este, tiene aquí también en, en nuestra universidad. Eh, tenemos, eh, ya en puerta, también algunos proyectos, ahorita en agosto, vienen, eh, Fernando y Nieves, que son, eh, dos ponentes, de España, que, tienen, sobre todo, la base en la educación afectivo sexual, y, pues, va a estar muy interesante, vamos a tener, ahí, eh, un curso con la arquidiócesis de Puebla, un curso con las unidades básicas y las prepas UPAEP, y, sobre todo, también llegar a lo que son los padres de familia. Alguna otra, eh, iniciativa, tenemos muchas conferencias, talleres, en, en este sentido, en puerta, estamos todavía, eh, ahí trabajando en lo que es la vinculación con Lola Velarde, que, es del Instituto de Políticas de Familia, y, bueno, la, la revista que ya comentábamos hace un momento, sobre todo, también me parece importante recalcar, eh, con la intención de, de este programa, la labor que se hace en la parte de la atención. Yo creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante tantas heridas que hay en, en las personas, sobre todo, también en, en los jóvenes, y, pues, reconocer esa maravilla que hay en el sentido de que podemos reencontrarnos con nosotros mismos, y descubrir esa riqueza de encontrar también, este, a la otra persona. pues, esta labor, eh, tiene también un enorme reto, lo que es, eh, esta parte de la atención en, en el centro de atención a la familia. En el CAF. En el CAF. Sí, que, que, que se divide en dos, ¿no? La prevención y la, y la atención como tal, que muchas personas, pues, no se sienten muy cómodas al, al estar con alguien, platicándole las cosas, pero esta parte de formación, algunas personas la toman como si fuera, pues, su terapia, ¿no? Sí, este, que les gusta ir en continua formación, ¿por qué? Porque tienen un auto evaluación, un auto ir creciendo, y, pues, bueno, se puede decir que la parte de formación contribuye a esta parte de, de, de atención, ¿no? Yo, yo diría que tiene un doble, una prevención y una atención para aquellas personas que, digan, a ver, yo no estoy, no me siento tan mal, creo que, este, puedo solo, y, nada más con la ayuda de algunos expertos que vengan y expongan y, y demás, ¿no? Por eso es importante, pues, toda, todo el aspecto de formación, tanto, este, la licenciatura, las maestrías, este, diplomados que vayan a, a salir, cursos, en fin, todo alrededor de, de la familia, ¿no? Y ya, bueno, la parte de atención es, pues, sí, cuando me doy cuenta que no puedo solo, por más que lo escucho y, y lo trato de interiorizar y trato, pues, necesito una ayuda porque ya me sobrepasa. Entonces, bueno, comentar que, que para eso está el, el CAF. Así es. Para poder, este, ayudar a estas, a estas familias en, al final del día, esas familias ayudando a otras familias a, a seguir caminando, ¿no? y, 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 y seguir por el, por el trayecto. Este, es, estos espacios también forman parte de esa, de ese, ay, pues mira, sí, necesito algo, sí, este, los temas que, que a veces tratamos, pues, sí nos hacen pensar y nos hacen ponernos en los zapatos de, del otro, como diciendo, sí, necesito a alguien que me, que me oriente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es muy valioso de lo que se ha hecho y seguirá siendo el, el CEFAS, ¿no? Así es. Y más en, en, en relación a lo que comentas, en, en esta era digital, en esta era tecnológica, yo creo que es importante, sobre todo, como centro de familia, recalcar, ese sentido de que nada va a sustituir el trato persona a persona, como bien lo comentas y podemos tener nuestras maestrías en familia, nuestro licenciatura en familia, que también, pues es muy importante la formación, pero que nada va a sustituir ese, esa atención persona a persona y el encontrarte con el otro, como dice también su santidad Francisco, y, y el encuentro con la otra persona, pues que es algo maravilloso, y incluso también a través de la otra persona, puede encontrar parte de lo que soy yo, ¿no? Claro. Oye, creo que también ahora estaba pensando en la parte de, también en el CEFAS hay un muy buen avance en el tema de redes sociales, nos puedes platicar qué hay, cómo puede la gente acceder y tener más información sobre, sobre los temas, sobre los temas que hay y esto. Bueno, hay un proyectazo también que a mí me gustó mucho desde que me lo contaron, que es el de diálogos en familia, y cuya intención también es tener esta base tecnológica para que un padre de familia, que tal vez por algún motivo no pudo asistir a una sesión ahí, este, de las que hubo, pues tiene ahí todo el respaldo, o sea, han estado grabando aquí con Dani, que dirige este proyecto, todas estas grabaciones, estos dos temas, a través de los diferentes ejes de formación, entonces se está creando lo que es un sitio y una aplicación, ¿no? Y futuramente una aplicación para que pueda estar al alcance de todos. Así es. Buenísimo. También tenemos los esfuerzos, este, ahí de un newsletter mensual, del sitio del Cefas, hay muchísimo todavía por hacer en la parte de redes sociales, tenemos el canal en YouTube, yo creo que también en este sentido, este, en el que estamos en este preciso momento, la radio, lo PAP radio, y en temas de familia, es muy importante que sigamos también contribuyendo en este sentido y formar por todos lados. Y que nos conectemos, ¿no? Porque si hablamos de estos temas y no estamos conectados, no llegamos a ningún lado, ¿no? Hoy en día es, ven un clic, hoy, hoy justo empezó, este, la catequesis sobre la familia, eh, se, se hizo una red, este, de diferentes actores, este, de la iglesia católica, donde a partir de hoy se empieza un, una catequesis sobre la familia muy fuerte. Entonces, todo, todo es vía WhatsApp. Sí, ahora los chicos como dicen los jóvenes también, pues ya lo que quieren es ver las cosas. Sí. En estos aparatitos, Exactamente. Entonces, si no le entramos, pues nos quedamos, nos quedamos de lado. Y la verdad es que la familia, la familia es moderna, la familia, este, no, no pasa de moda, la familia está presente, y eso es lo que tenemos que, que ir avanzando, no, no irnos quedando de, ah, pues sí, mira, escribí este artículo, y a ver quién lo lee, y a ver, no, hacer todo lo necesario para que ese artículo lo lean, y lo lean más, en esto que platicabas de diálogos en familia, esa es la visión, o sea, no nada más es invitarte a una conferencia, sino que esa conferencia, si tú no pudiste ir, la puedas obtener, tanto en el sitio, tanto en, 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 que te llegue por escrito, o sea, que no tengas pretexto, de que no te enteraste, no, te enteraste porque te bombardeamos de toda esta información, y yo creo que hay que poner a la familia de moda, hay que poner a los matrimonios de moda, hay, tú le preguntas a los chavos, hoy en día, te quieres casar, y es, de verdad lo piensan, y dicen, es que no sé si es opción o no es opción, yo lo ven lejano, si no a los 40, ya que, ¿por qué? en el caso de que lo vean, porque hay algunos que le dicen, no, gracias, no, gracias, y no quiero tampoco hijos, y no quiero, dices, a ver, cómo conquistamos otra vez, el ejemplo arrastra, pero esos ejemplos tenemos que hacerlos notar, tenemos que salir al encuentro de los chavos, y decir, a ver, esta pareja, quieres empezar a una relación con alguien, esta pareja te puede coachar, ¿no? es lo que hablábamos la otra vez, de matrimonios, este, que puedan ayudar a los novios, a ir orientando y decir, oye, sí se puede, y estás llamado para eso, estás llamado para el amor, estás llamado, en tu corazón lo buscas, y lo buscas incansablemente, si esa fue la, la ruptura, y lo que no entendíamos, el ser humano, y por eso caímos, pero tenemos que entender profundamente, que para eso eres, y para eso estás llamado, entonces, yo creo que sí, lo tenemos que poner de moda. Así es, y que estamos llamados justamente, a no ver las generaciones como entes separados, separados, sino justamente, como el puente, para lograr cosas, todavía más grandes, en este sentido, de lo que estás comentando. a ver, desde un principio, y que quede muy claro, Dios no nos quería solos, el demonio, sí, el demonio, quiere para nosotros, la soledad, la desesperación, y muchas veces, cuando esto lo entienden los chavos, que están pasando por algunas situaciones adversas, dicen, sí, estoy solo, estoy desesperado, ¿por qué? porque no volteé a ver el amor, y no le di esa oportunidad al amor, ¿no? Entonces, creo, y yo coincido contigo, que el meollo de muchos conflictos y situaciones, es no entender qué es el amor, de ahí parte todo, porque del amor parte la familia, del amor parte todos estos temas. Así es, somos seres sociales por naturaleza, y como lo comenta, este, Sigmund Bauman, en esta fragilidad de los vínculos humanos que vemos en nuestra sociedad actual, y debemos justamente regresar en este sentido, de ver el amor, ¿no? como algo cursi, como algo romántico, que sí tiene su parte pasiva, pero también esta parte activa, en la que yo voy, y me puedo encontrar con el otro, y puedo encontrar una riqueza enorme, en esa conexión entre las personas. Pues muy bien. Creo que tenemos que cortar, porque ya nos queda. Se nos fue rapidísimo. Pues te damos las gracias, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Carlos. A la uni, bienvenido al CEFAS, este, nos va a dar mucho gusto trabajar contigo, y seguir, pues, impulsando todos estos temas de familia, y, pues bueno, este es tu espacio. Cuando quieras hablar de cualquier tema, ya sabes, que estamos puestos y dispuestos. Cuando quieras anunciarnos, cuando quieras lo que quieras, este es literalmente tu espacio. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Igualmente, bienvenido. Creo que vamos a poder hacer un muy buen equipo, creo que vamos a poder trabajar muy padre, y, este, y bueno, si no, quisieras decir algo para, para terminar. Pues, nada más, este, sí cerrar en este sentido, y la intención del, del programa que me comentaron, este, que pues sí, el CEFAS, el Centro de Estudios de Familia, a través de lo que es la vinculación, la formación, la investigación, la atención, la comunicación, pues, tiene un gran reto, una gran responsabilidad, en la reconstrucción de este tejido social, y, sí me gustaría cerrar con, una frase de su Santidad Francisco, en el marco del, próximo encuentro mundial de las familias, en el que su documento de preparación, él decía, que sólo desde el amor en la familia, se puede regenerar el mundo. ¿Qué tal? Muy bien. Pues, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, hoy, muchas gracias también a Vanny, y bueno, nos despedimos del programa Familias Caminando, y los esperamos, el próximo lunes, muy bonito día a todos. Ante la compleja situación de la vida familiar, y para enfrentar de manera positiva, las crisis y los conflictos que se presentan, la UPAEP, a través del Centro de Estudios de Familia y Sociedad, CEFAS, ha creado el Centro de Atención a la Familia, CAF, con el propósito de ofrecer servicios de terapia, de orientación preventiva y de acompañamiento profesional, para fortalecer la unidad de las parejas y los vínculos familiares, así como el crecimiento de sus miembros. El CAF nace con la misión de Instituir un lugar adecuado y accesible a la comunidad universitaria, para atender necesidades específicas de ayuda, orientación y apoyo familiar. Establecer servicios de atención profesional de orientación, terapia y acompañamiento a la pareja y a la familia. Facilitar apoyo a las familias de nuestros colaboradores y del entorno, a través de programas de acompañamiento y formación para su crecimiento y formación integral. El Centro de Atención a la Familia proporciona inicialmente los siguientes servicios. Ante las dificultades y decisiones de la vida familiar, ofrecemos los servicios de orientación y consultoría familiar. Ante crisis y problemas de pareja y de familia, contamos con servicios de terapia que ayuden a crecer en la comunicación de la pareja. A través de los servicios de terapia del lenguaje y apoyo psicopedagógico a niños y jóvenes, promovemos los procesos de inclusión. Diseñamos e impartimos programas de formación para parejas, matrimonios, padres de familia, que ayuden a crecer en el amor, el perdón y la inclusión. Los programas de formación que ofrece el CAF están relacionados con el Programa de Formación Integral, PFI. La UPAEP cree que el crecimiento profesional de sus colaboradores podrá ser más pleno en tanto las relaciones familiares, con la pareja, con los hijos y la familia extensa, sean más sanas y armónicas. Por ello, hemos procurado que estos servicios sean accesibles a nuestra comunidad. La UPAEP, que aspira a ser una institución con responsabilidad familiar, a través del Centro de Atención a la Familia, busca fortalecer a la familia, especialmente acoger e integrar a las familias que se encuentran en desventaja, y de este modo, promover un gran proceso de renovación social, marcado por la solidaridad, la subsidiariedad y la construcción del bien común. El Centro de Atención a la Familia cuenta con una cartera amplia de terapeutas y orientadores externos. Iniciamos ofreciendo los servicios a todos los miembros de la comunidad universitaria. ¿Cómo puedes entrar en contacto con nosotros? Estamos ubicados en la calle 19 Sur, número 1310, Barrio de Santiago. Gracias. 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 Gracias.